Tengo un dolor en el alma Tengo un dolor en el alma Que quiere acabar conmigo Para su amor no valgo nada Ya no me tiene ni cariño Para su amor no valgo nada Ya no me tiene ni cariño Cuanto quisiera dejarla Pero me duelen mis hijos José Lía, Jonathan y María Elisa Como los quiero Cuanto quisiera dejarla Pero me duelen mis hijos Para su amor no valgo nada Ya no me tiene ni cariño Tantos tormentos y pesares Lo que he sufrido en esta vida Hay tantos tormentos y pesares Lo que he sufrido en esta vida Ahora tendré que acostumbrarme Vivir con todas mis heridas Y ahora tendré que acostumbrarme Vivir con todas mis heridas Y para el alivio de mis males Solo lo consigo en la Argentina Y para el alivio de mis males Y para el alivio de mis males Solo lo consigo en la Argentina Ahora tendré que acostumbrarme Vivir con todas mis heridas Y para el alivio de mis males Reinaldo Flores En Cartagena Y su hijo Samuel David En San Andrés, Córdoba Compadre Mario Pina Vélez Como lo quiere Cerrito Valle Hoy estoy de nuevo en la Santina Yo quiero aliviar todas mis penas Hoy estoy de nuevo en la Santina Yo quiero aliviar todas mis penas Siento que se acaba mi vida Cantinero traigo otra botella Siento que se acaba mi vida Cantinero traigo otra botella Si aquí mi vida se termina Este es el remedio que me queda Si aquí mi vida se termina Este es el remedio que me queda Siento que se acaba mi vida Cantinero traigo otra botella Siento que se acaba mi vida Si aquí mi vida se acaba mi vida Si hay que dejar mi vida Si aquí mi vida se acaba mi vida Si hay que dejar mi vida Gracias.